Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y bueno, primero que nada, mis disculpas, la semana pasada no pude subir ningún video, simple y sencillamente porque tengo mucho menos tiempo ahora que, pues, tengo un trabajo que me tiene consumido 14 horas al día durante 5 días. Pues, nada, un poquito nada más de su comprensión, por favor, para este pobre trabajador esclavizado. No, en serio, el trabajo realmente, pues nada, me consume bastante tiempo, voy a procurar hacer los videos con antelación y tal vez, si puedo, pues, subirlos un par a media durante la semana, pero nada más. Así que por eso es que no pude la semana pasada, espero que esta semana pueda subir por lo menos dos videos, por lo menos. Y el día de hoy, más allá, si usted se recuerda, bueno, hasta aquí está nuestro pancracio, ya tiene los huesitos puestos. Y el día de hoy, quizá más allá de hablar del juego como tal, quiero hablarle de las librerías de poses. ¿Qué es eso? Pues precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Vea. Ah, perdón, se me ha olvidado traer mi monitor de teclado y ratón que está aquí arribita. Lo voy a poner aquí en la esquinita para que no estorbe. Ok, entonces, tenemos esto. Esta es como quien dice la pose más primitiva que se puede hacer. Solo que sabe que voy a procurar, vamos a poner, vamos a ir a 3D Cursor, vamos a hacer Control-C, Control-Shift-V. Por alguna razón no lo está pegando, vamos a ver. Sí, era Control-Shift-V. Pues quería poner los huesos en la posición exacta que tenía, que tienen los de la otra mano, los del otro brazo, pues. Pero bueno, en realidad no es como que mandatorio. En fin, le decía, vamos a empezar. Vamos a ir al Frame 1, ahí, y acá, vea, vamos a bajar este bracito. Ah, perdón, vamos a hacer otra vez Miriam Point, ahora sí, R, Y sobre el eje Y, para dejarlo abajito, igual que este R, Y para dejarlo ahí abajito. Esta es como quien dice, solo que tal vez R, X un poquito hacia adelante, porque así se mira un poco rarillo. R, X y ahí. Le decía, digamos, esta va a ser la posición normal de descanso del muñequito. No mucho más, es decir, tampoco, tampoco se trata de, de, de hacerle poses complejas, ya eso lo hará usted en su juego particular. En fin, le decía, vamos a venirnos acá, vea, al, al iconito este del ser humano con los brazos abiertos, y vamos, voy a cerrar esto, y vamos a buscar, me dice, Post Library, voy a colapsar esto, no a cerrar. Voy a colapsar todo esto, y voy a decirle, Post Library. Entonces, aquí vamos a hacer clic en New, porque vamos a crear una nueva librería de poses. Le vamos a decir, digamos, personaje principal. Ese es el nombre de la librería, de acuerdo, y ahora vamos a hacer clic en la, en el signo de más. Vamos a decir, Add New, y esto le vamos a poner, digamos, descanso, solo porque, pues, parece que está descansando, ¿cierto? Okidoki. Bien, ahí estamos, perfectos, ¿no le parece? Solo que voy a hacer esto, y vamos a ver si me permite, Replace Existen, sí, descanso. Porque hay que seleccionar todos los huesos. Antes, eh, eh, solo había seleccionado los, lo, un solo hueso, así que la pose de descanso no iba a ser más que un brazo hacia abajo. Así que, ahora sí, recuerde, seleccionar todos los huesos, y cuando todos los huesos están seleccionados, pues, le da el nombre respectivo. Bien, vamos a hacer otra, ¿le parece? Digamos que, eh, al frame 24, no, quizá al frame 12, porque no, no se lleva uno, un segundo entero en saltar y caer, a menos que uno salte verdaderamente alto. Así que vamos a hacer que este muñequito salte. Vamos a seleccionar todo. Vamos a subir, para comenzar, vamos a hacer un saltito decente. Digamos que es pariente de Michael Jordan. Y ahora, vamos a seleccionar este, este hueso, vea, este. Vamos a hacer RX. Vamos a hacer que vaya un poquito hacia atrás. Vamos a seleccionar este RX, y este hacia adelante. Ahora, este de aquí, RX, hacia adelante. Y este de aquí, RX, hacia adelante. De acuerdo. Por ahí. Las piernitas, por supuesto. RX, hacia atrás. RX, hacia adelante. Y podríamos incluso hacer RX, solo porque, así, en un arranque de extrema originalidad. RX, hacia atrás. Vea. Ahí está. Digamos que esta es la pose del salto. Vamos a seleccionar de nuevo todos los huesos. A, para seleccionarlo todo. A, para seleccionarlo otra vez. Vamos a agregar una nueva pose. Y a esta le vamos a llamar salto. ¿De acuerdo? Ok. Si queremos regresar a una pose anterior, basta con que seleccionemos el nombre de la pose y hagamos clic en la lupita. ¿Sí? Vea. Seleccionamos ahora salto y, guac, va para arriba. ¿Sí? ¿Qué quiere usted interactuar entre las poses? Vea. Control. Dioses. ¿Cuál era? Recordaba yo que era control L, pero quizá no. Pues sí. Sí, sí, era. Ok. Era control L y el ratón. ¿Sí? Vea. Control L y ahora la ruedecita del ratón hacia arriba y hacia abajo y ahí estamos. Okidoki. Bueno, no me equivocaba. No estaba del todo mal yo. Muy bien. Ahora, ya tenemos esto, ¿cierto? Eh, ya puedo borrar este keyframe que tengo acá. Así que, eh, pues nada. Vamos a ir. Perdón. Para variar en esta época del año, si usted tiene ya ratos de seguirme, usted sabrá que ya hay ciertas épocas del año en las que yo me enfermo. Esta es una de ellas. Sí, sí, sí. Eh, pues será por el cambio de estación a la estación de los vientos. O será ya cosa de la edad. No lo sé. No lo sé. Pero, pues nada. Eso es lo que le pasa a uno en esta época del año. Así que, si de repente me escucha toser mis más sinceras disculpas. En serio. Y, pues de nuevo, vea, si usted quiere que haya más tutoriales durante más días de la semana, pues nada. Lleguese a Patreon y conviertas en uno de mis benefactores. Así, pues me puedo dedicar a tiempo completo no solamente a la cuestión de los tutoriales, sino también a la creación de cómics y de ilustraciones. Que no sabe cuál es mi dirección de Patreon. Nada más sencillo de remediar. Puede llegarse aquí a la cajita de descripción del video para que usted vea cuál es la dirección de mi Patreon. Fácil. 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 Bien. Ok. Ahí estamos. Dicho lo anterior, era un momento de propaganda, de autopromoción que se vale. Se vale. Oiga, oiga, el hambre es canija, como dicen por ahí. Ya tenemos las dos poses, ¿cierto? Es decir, la pose de descanso y la pose del saltito. Bien. ¿Para qué nos va a servir esto? Vea. Voy a dividir. Ah, con tu permiso, con tu permiso, con tu permiso. Voy a dividir la pantalla en dos. Y ahora, en lugar de estar en el 3D, View, me voy a venir aquí donde dice Dope Sheet. ¿Sí? Bien. Vea. No tenemos ninguna pose en estos momentos, si usted se da cuenta. Entonces, en lugar de Dope Sheet, vamos a seleccionar Action Editor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una acción. Y a este le vamos a llamar simplemente saltando, porque ya tenemos un salto para diferenciar la acción de la librería de poses. O más bien de la pose, no de la librería, sino que de la pose. Y vea. En esta primer frame, que es este que tenemos acá, aquí abajo está el timeline. ¿De acuerdo? Ahí vamos a agregar, y por cierto, voy a activar el grabado automático. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a insertar Descanso. ¿De acuerdo? Mire qué bonito. Basta con que... No vamos un poquito. Y... Ups. Le decía. Ahí. Ahí ya tenemos las dos acciones. De acuerdo, vamos a ir a... De nuevo, vamos a ir al frame 12. Y ahora vamos a darle salto. Click. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué le parece? Este no es un salto, es un estirado. ¿Sí? Ok. Ahí. Salto. Bonito, ¿no? Ok. Sí, ya sé lo que pasó. Vamos a deshacer todo, y vamos a seleccionar todos los huesos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ahí, donde estás, muchacho, es donde a mí me interesa. ¡Ah! Ahí estás. Perfecto. Ahora sí, avanzamos al frame 12. Recuerde siempre seleccionar todos los huesos. Se lo acabo de decir, y yo acabo de desoír mi propio consejo. Vea, ahí tenemos el salto del muchacho. Y vamos ahora al frame 24, si le parece. De nuevo, seleccionamos descanso, la lupita, y suax. Ahí está. Digamos que vamos a hacer que esto llegue hasta el frame 28, solamente para darle un poco de espacio. Vamos a regresar al primero. Y vea. ¿Qué le parece? Ahí estamos. Para eso sirven las librerías de pose. Vea. Ahí hemos logrado una acción que se llama saltando. ¿De acuerdo? En unos pocos movimientos. En lugar, pues, de hacer toda la animación, de ir hueso por hueso, y luego frame por frame, que es todavía más tedioso. Lo único que tenemos que hacer es hacer una librería de poses y luego llevar a cabo la interacción, o más bien la iteración entre poses, para luego poder hacer esto. Y vea, lo único que hicimos fue, pues, mover cuatro huesos, aproximadamente, seis, para ser exactos, mover seis huesos, y obtenemos este resultado. Ahora, ¿para qué nos va a servir? Eso lo vamos a ver, espero yo, en el próximo video. De momento, si es usted la primera vez que viene por aquí, sea bienvenido, sea bienvenida. Un estrechón de manos, un abrazo fraterno. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Y, pues, espero yo poder seguir haciendo estos videos por lo menos un par de veces a la semana. También, si cree que le puede servir a alguien más, pues, denle like y compártalo, para que el conocimiento se haga cada vez más universal. También, tal y como le decía yo hace un ratito, si se quiere convertir en uno de mis benefactores, lo cual me ayudaría para hacer estos tutoriales mucho más seguido. Y, además, también, pues, para seguir otra de mis tantos proyectos haciendo cómics e ilustraciones, conviértase en uno de mis benefactores en Patreon. La dirección, aquí en la caja de descripción del video. También, recuerde, si quiere el archivo .blend de lo que hemos hecho hasta hoy, puede llegarse al blog Diseño Libres, un blog personal mío. La dirección, también, aquí abajito en la descripción del video, junto con mis redes sociales, pues, por si me quiere seguir por ahí. De repente, publico de todo un poco. Finalmente, si le gusta leer, pues, le dejo el link de compra hacia mi libro Cuentos desde el Desempleo. Nada que ver con software, simplemente, pues, un montón de personajes buscando o quedándose sin empleo. Nos vemos la próxima, damas y coagueros. Hasta entonces, larga vida al software libre.